qué tal esta es la tirada para san carlo y darian rojo y san carlo león y darian roja esta es la de san carlos y esta es la de darian así que te paso a explicar le salieron algunas cartas son un poco similares a él le salió como representado por la sacerdotisa en sus pies yo te mostro en la sacerdotisa en sus pies el colgado la justicia en su cabeza justicia en su cabeza la torre en contra la emperatriz me parece que es mejor así porque no se ve la luna yo quise sacar un par de cartas más la luna la estrella la rueda y el papa y en el corte le queda el sol bueno si hablamos de la sacerdotisa es una persona que es prudente intuitiva discreta no importa que sea mujer acá hablamos de energías no con gran capacidad mental que también necesita sus momentos de soledad la justicia en su cabeza bueno por ahí que está en un momento de buscar el equilibrio eso pesa los pros y las contras de las cosas y también ahora que es por ahí un poco exigente consigo mismo y con los demás el colgado en sus pies bueno puede ser que haya estado parado un tiempo pero también es reflexionar es ver las cosas desde otro punto de vista es una periodo es una persona en periodo de transición está parada en el pasado está la torre o sea que acá todo esto me está diciendo que acá hubo un problema la torre son problemas imprevistos rupturas discusiones tenemos a la emperatriz ahí la emperatriz es o sea es alguien fértil pero la estar bloqueada puede ser un estancamiento personal hasta puede hablar de falta de creatividad también dificultades financieras o hasta una infidelidad también podría estar hablando esto así más esto así no también también podría estar hablando de algún tipo de problema judicial yo pero yo acá más lo vería por el tema de por ahí una mala racha en la pareja si es un tema judicial se resuelve se resuelve a la a la larga a favor pero la verdad es que yo veo algo si tengo que ser honesta acá vería también por ahí una persona como evidente o algo de eso pero vamos a hacer por ahí un poquito más objetivos y yo creo que hay algún tipo de problema en la la pareja la luna son falsas ilusiones cosas ocultas secretos engaños relaciones con idas y vueltas inseguridades y angustias la estrella en sí es una muy linda carta porque habla de optimismo tiempo de brillar inspiración renovación también habla de lo que hacen ellos creo que son youtubers la verdad es que no los conozco es la primera vez que los oí nombrar pero bueno habla de los medios también la rueda es representa el karma a la suerte a los ciclos de la vida es un poco lo que no podemos manejar también es si hicimos las cosas bien se nos recompensará bien y si hicimos las cosas mal la recompensa no va a ser tan linda significa también por ahí un golpe de suerte cambios es el destino y el papa representa las buenas costumbres hacer lo correcto los valores las tradiciones el trabajo social también es buscar un consejo y que te quede el sol es linda porque es calidez es éxito felicidad amistad riqueza buena fortuna pero bueno retomemos un poco esto acá yo pienso que por ahí hubo algunas cosas ocultas por ahí contactos poco favorables en el entorno yo no sé cómo estarán ellos como pareja ni cómo estarán ellos en el trabajo no tengo la menor idea así que pueden ser estas posibilidades contactos poco favorables un desengaño un mal paso y hay que ser un poco más prudentes esto es una advertencia de la posibilidad de que alguien te engañe problemas por ahí sentimentales serios también habla de artista esto pero bueno es también personas que tienen ya lo dije sentido del oculto videntes esto y esto son engaños que provocan sufrimiento y también son capacidades artísticas esto y esto es volver a recobrar la ilusión la persona está inspirada vuelve la fortuna el dinero el éxito y también puede ser que una persona entre a nuestra vida o puede ser la misma persona que te arregles no quiere decir que sea una persona nueva la rueda más el papa bueno es necesidad de un consejo y reflexión ante un cambio y eso ya sabemos es expansión, felicidad, éxito, vitalidad es un amor compartido así que esto es lo que le salió a San Carlos es un poco parecida a la de Dale yo lo voy a sacar para que se vea un poco mejor después le hice una mini tirada para ellos dos también esperen un cachito a ver si se ve bien acá me sale bueno ella con el colgado en sus pies la estrella en su cabeza la emperatriz en su pasado la rueda en contra la torre y en su futuro la luna el papa y los enamorados y en su en el corte el emperador a ver cómo se llama ella Darian Rojas rojas sí bueno el colgado el colgado es una persona que puede hacer un sacrificio por propio por voluntad propia es estar parado porque no te queda otra y también es bueno puede ser un período de transición hay que donde uno está más paciente más reflexivo una persona que tal vez cambia su punto de vista es volver a por ahí encontrar el equilibrio espiritual está en su cabeza está la emperatriz bueno quiere decir que es una persona inteligente creativa que sabe mandar que ama la vida que sabe disfrutarla una persona sensual dulce en sus pies está la estrella que también habla un poco de lo mismo como San Carlos de lo que ellos hacen de las redes sociales pero las estrellas son artistas también son intuitivos son bellos es una linda carta habla de fe, de ilusión, de optimismo de confianza en uno mismo en su pasado la rueda de la fortuna con la torre invertida bueno explico la rueda ya lo dije son cambios inesperados son los siglos de la vida es el destino es un poco lo que no podemos manejar es aceptar las subidas y bajadas que tiene la vida hay que fluir no hay que estancarse es un fluir con la vida la luna también falsas ilusiones ansiedad, inseguridad cosas ocultas por ahí enemigos ocultos engaños idas y vueltas con la pareja el papa el papa también es hacer las cosas bien el sentido de la tradición los buenos valores el trabajo social y comunitario y también por ahí eso acá con el papa acá y con los enamorados es un enamoramiento porque esto es armonía en las relaciones tener que tomar una decisión ya sea en trabajo en una asociación o con un con tu pareja por eso digo que le salió parecido o sea están yo creo que por ahí hubo una pelea un distanciamiento que que han vuelto que yo pienso de eso la verdad bueno porque te digo le quedó el emperador porque el emperador es una figura paterna puede ser el padre de ella que es la solidez las estructuras las bases morales también un mentor o alguien que la aconseje ¿no? pero generalmente representa una imagen paterna y la torre son dificultades pérdidas o cuando está invertida es por ahí es una pérdida por ahí más suave un cuestionamiento de los pilares nuestros una situación volátil al estar invertida es un toque más suave pero a veces parece que no terminará nunca de pasar la situación es como una eternidad que tarda pero bueno es así si yo voy con la rueda y el colgado son cambios en la relación probablemente también es hacer algo muchas veces pero este cambio es en realidad es para bien el colgado más la emperatriz las cosas van bien pero no hay que precipitarse el colgado y la estrella se encuentra la paz después de un período turbulento a ver qué más él estaba a la estrella y la rueda es volver a recobrar la ilusión en nuestra vida la fortuna dinero un amor también bueno todo esto es como que pasó así no pero ella está con la emperatriz o sea que va a salir adelante la emperatriz es muy creativa es muy fértil después tenemos la la luna con el papa bueno ese es estar confundidos por malos consejos que nos hicieron rodar de nuestra pareja o de nuestros sentimientos y el papa más los enamorados es una elección difícil una necesidad por ahí de regular una relación ya sea de trabajo o de pareja pero también habla de amor a ver si me quedo algo en el tintero no yo creo que no que es más o menos ese es el resumen y es lo que le pienso que para mí realmente pasaron por una especie de crisis ahora voy a hacer la mini tirada para ellos dos espero se vea bien este es el 10 de copas el sol el 2 de oro el carro el 6 de espadas el 7 de copas y el 3 de espadas bueno esto así es felicidad armonía plenitud son deseos cumplidos ¿no? el sol con el 2 son relaciones armoniosas un progreso hacia la felicidad bueno con el carro es un control de la situación es de una comunicación también positiva que llega el carro más el 6 de espadas es por ahí un cambio difícil pero que trae provecho esto con esto bueno ya es un amor por ahí que no avanza huir por ahí con los pensamientos o sea es una forma por ahí de escaparse mentalmente y el 7 de copas con el 3 de espadas es un dolor que tenemos que es una ahí se eligió por ahí en algún momento ser infiel o traicionar a veces no es todo siempre infidelidad también puede ser traición en la confianza traición en algo no siempre es infidelidad pero que causa dolor y esto es lo que quedó marcado o sea en sí la tirada no es tan mala o sea a las dos que hicimos antes evidentemente existió un problema y acá me lo está confirmando la tirada mejora es como que quedó ese registro de ese dolor pero es como que que irían hacia un cambio digamos positivos estas últimas dos por ahí no me gustaría tanto pero bueno a veces el tarot marca también lo que las personas pasaron lo que quedó muy grabado la verdad es que no sé nada más y si alguien sabe la que me pidió esta tirada si sabe algo que me cuente así me saca de la duda ahí las dejo bueno gracias